El director y director de la esquina del espectáculo, Joaquín Castor, la bella que es ama, la chula, y la chula. ¡Gracias! Y la verdad que da pena irse de chillar. Da pena irse de chillar. Hoy no tenemos función de noche porque tiene que comenzar el desarme. Yo quiero que ese aplauso que ustedes están dando a los artistas, también le toque un poquito, un achispo, un chorreo para los obregos del circo, que son los que tienen que armar durante toda la noche los muchachos que están de negro, para allá atrás. Para todos nuestros camaristas, nuestros desarmadores del circo, y nuestros muchachos que están acá con el clavadado del circo, ya están con los cantos amarillos, para comenzar a trabajar o desarmar este hermoso circo que se va a Tarca. Tenemos compromiso en Tarca, pero les prometemos que vamos a volver muy pronto a Chillán porque nos vamos con ese gustito a quedarnos otra semana y otra semana porque afuera es mucho público para la función de la noche que lamentablemente no va a estar presente pero quedarnos en deuda. Muchas gracias, señoras y señores, les prometemos volver, gracias a Chillán, hoy somos patrimonio de la cultura chilena por la ley de la república y nos sentimos orgullosos de ser sincente. ¡Hasta siempre, amigos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, amiga Pública! ¡Bravo, Inicia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No mueves! ¡Estoy listo! ¡Hasta pronto! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! A todos los amigos que tengan internet, síganos en internet entren a www.info.cl y también en Instagram ahí podrán encontrar los Tachuelas Tachuelas YouTube oficial y ahí está, el gran Tachueli que está triunfando en el Star Track así que pueden verlo con las batallas de Carrano 13D ¡Nos vamos a Talca! ¡Nos vamos a Talca! ¡Nos vamos a Talca! ¡A Talca! ¡No esperenlo allá! ¡Vamos a ir a la vieja cocina! ¡Ya bien!